Música sin luz, champú, enviarle en el Saobal de Villa Altaglasia, a las leyes de Amalia Isabel de parte de José el Montru, a Macalio, Andri, el Light, el Doña Eugenia y a José en Arroyo Cano, que ellos están mirando siempre la opción de la noche. Sobre todo los locos con esta sección de los chinitos. Así mismo. Quiero decir una cosa, aquí tengo comentario para la gente leer este, los que se roban la luz, que no son los seres humanos, ustedes que se roban la luz. En Almazló, pues nos va a dejar que para el comentario. Sí, sí. Aquí dice, para España, con flanzuelos, leer el 23 de diciembre al 1 de octubre, 809-913-5564. Va a coger blitz ahora. Óyeme, yo tengo aquí, Carlotto, pero hay que enseñarlo. Esta agrupación se llama Galgo Mambo, es una de las agrupaciones más pegadas que hay en el país. Ah, pues son unos perlos. Míralo ahí, de viajero. No, los galgos son perlos. Los perlos son galgos, hermano. Bueno, pero todo hábito bisualente el hombre es galgo. Así que le deseamos éxito. Ah, bueno, mira, por ahí son regatoneros esos muchachos. Bueno, bueno, van a estar aquí próximamente. Aquí en Telemix. ¿Qué bueno? Hay que le falla a la gente buena de acá. ¿Qué es el comentario? Quiero, quiero, no. Primero quiero decir una frase china. ¿Tú sabes cómo se dice? Estoy pegado en la música y va a ganar mucho dinero. ¿Cómo se dice? ¡Joa! ¿Joa? ¡Joa! Ese muchachito está pegado. Cuántas letras, cuántas músicas. Y él aquí. ¿Tú sabes cómo se dice el olor de baliga en chino? ¿Cómo se dice el olor de baliga en chino? ¡Guazacaca! 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 ¿Ya no tienes más? ¿Y tú sabes cómo se dice bailarín en chino? ¿Cómo se dice bailarín en chino? Tu pluma se cae. ¡Uy! Bueno, primeramente, Antle... Óyeme, yo siempre lo decía, yo quiero por aquí estar, este muchachito, señores, al que le hacen esto a unas levitas canalienses es porque es bueno. Es bueno. No todo el mundo anda apareciendo en levitas así. ¿Por qué tú le dices que es bueno? ¿Y esto te lo comiste? No, le estuvo aquí, tanto, tanto aquí en el festival. Ah, bueno. Y el muchacho tiene mucha calidad y es muy bueno. Además, es mi sobrino, tengo que le prender. Ah, bueno, es bueno, es bueno. Además, vio por aquí, muy bueno. Yo quiero... Pero déjalo tranquilo, déjalo tranquilo para que la gente vea. Ah, bueno, bueno, míralo ahí. Ya. Ale Bello, está en nuestro país de gira. Es muy bonito. Junto al chalate, que chalate es el manager de Tulile. Pero es muy bonito. Muy bueno, yo quiero llamarlo para darle la patala de la suerte. Ok. Una kawataqui. No sería padre. Venga acá, Ale Bello, ven, ven. Ven. Un aplauso para este muchachito. Mira, mira, mira. ¡Elegancia! ¡Qué bello! ¡Qué elegancia! ¿Cuándo tú te vas, Ale? El 14 de septiembre. El 14 de septiembre, ¿te vas hacia qué país? Voy a Honduras y Ecuador. Y después, ¿te vas a Francia y en Italia? O sea, por ahora no va a cantarle ningún otro programa, sino la promoción y de ahí te va. ¿Y cuándo regresa a Santo Lomingo? Si Dios los permite, en septiembre y otra vez en diciembre. Bueno, en septiembre y en diciembre. ¡Aplauso! Aplauso para Ale. Aplauso para Ale. Eh, tú le vas, le vas a dar la patata tú o le doy yo. No, la voy a dar yo. Dala. Es que no la puede traer, te la suerte. Espérate. ¡Ay! Bueno, Ale, mucho cariño, pues, y éxito. Que te vayas bien. Que alate. Cuídalo, qué bueno. Vamos allá. Que eres nosotros. Y hay que apoyarlo aquí, porque si nos están apoyando allá, hay que apoyarlo acá. Hay un casting que esta niña, el coijo, ya se me olvidó el nombre de ella, Yané Vicioso, está haciendo para los muchachitos. El que quiera comunicarse con Yané, que venga aquí al canal. Que venga directamente al canal, que los chinitos también van a coger casting. ¿A dónde, a dónde? Aquí en la mañana, ven y pregunto por Yané Vicioso, para el casting de los niños, ¿le cuantos años? De los tres años en adelante. Además, oye, me le voy a la payola, el jueves aquí hay un especial de la opción muy bueno, que va a preparar Angelita, muy buen especial. O sea, todo aquel que vivió la época de la... ¡Ahora! ¡Los comentarios! ¡Los comentarios! ¡Acabes tú! Bueno, comienzo yo. Dilo, señores. No sé si es que el rap y el hip hop de este país, de los dominicanos, le están comiendo los caramelos al merengue. Pero sí es cierto es que vieron al Jeff Lee y a Fernando Villalona pidiendo. Parece como que no le está yendo. Como, espérate, espérate. Piliendo al Jeff Lee y a Fernando Villalona pidiendo. Piliendo, saliendo al periódico. ¿Cómo no? Eso no es verdad. ¿Qué? Bueno, para donde el hombre ese, del que puso la cosa, que a las 12 de la noche ya no se pueden vender más bebidas. Y fueron a pedirle que, por favor, sea más flexible. Que le ponga el horario, que ya no sea a las 12 de la noche, sino a las 1 de la mañana. Porque los melengueros se están le cacalando. Porque los que cantan hip hop, como el joa, el lápiz, vaquelo, están ganando muchos billetes. Entonces el merengue es de noche, tarde de la noche, que se vacila. O sea que la gente...